Entonces como hablábamos del horizonte de planeamiento, decíamos que debido a ese horizonte de planeamiento tenemos que intentar relajar el problema, tenemos que intentar solucionarlo de alguna forma. Entonces ya hablábamos que ese horizonte de planeamiento, gracias a eso hablábamos de un despacho de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. En este video vamos a hablar del despacho de largo plazo. El horizonte de estudio de este planeamiento es un horizonte de 1 a 5 años. Miren que son márgenes de tiempo muy grandes, de 1 a 5 años y la subdivisión se hace por meses o por trimestres. En algunos casos se puede hacer por mucho más, pero las subdivisiones de meses o de trimestres es apenas claro y es apenas predecible para estos casos. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Lo que se intenta hacer es que supongan que nosotros tenemos Colombia. Voy a saber por acá un dibujo medio malo de Colombia. Este es Colombia, algo así. Eso más o menos. Eso es Colombia más o menos. Entonces tenemos por acá más o menos decíamos que teníamos todas nuestras centrales hidroeléctricas y por acá arriba teníamos nuestra mayor cantidad de centrales térmicas. Tenemos que despachar esas centrales, las centrales térmicas y las centrales hidroeléctricas y tenemos que suplir toda la demanda del país. ¿Dónde está la demanda del país? Pues está ubicada en diferentes puntos. Casi toda la demanda está ubicada así. En Colombia las grandes demandas están ubicadas de esta forma. Entonces nosotros queremos despachar nuestras centrales térmicas y nuestras centrales hidroeléctricas para suplir esa demanda. Entonces lo que intenta hacer el despacho a largo plazo es primero que todo crear un generador hidráulico equivalente. Entonces vamos a tomar todas estas centrales hidroeléctricas que tenemos acá en el centro del país y vamos a pensar en que ya no es muchas centrales sino que es una gran central. La central más grande de todas con un embalse equivalente. Entonces es una gran central. Vamos a generar un generador hidráulico equivalente y un embalse equivalente. Y también vamos a hacerlo con el sistema térmico. Entonces todo esto de acá es un sistema térmico muy grande. Y eso es lo que intentamos hacer. Solo tenemos un generador hidráulico, solo tenemos un generador térmico y tenemos una cantidad de demandas. Entonces el objetivo de nuestro sistema es hallar la generación de energía, tanto hidráulica como térmica, para cada uno de los intervalos de tiempo. Entonces nosotros vamos a planear nuestros, digamos, cinco años. Vamos a hacer subdivisiones de un año. Un año, dos años, tres años, cuatro años. Y vamos a analizar cómo va a ser la demanda en cada uno de esos años. Y vamos a hallar el embalse equivalente. ¿Cuánto deberíamos nosotros utilizar de embalse en cada uno de esos instantes de tiempos? Mire que son despachos muy grandes, son despachos de mucho tiempo, pero así podemos tener como una vista general de nuestro problema. Nosotros ya sabemos que en el primer año lo que nos dio el despacho óptimo nos puede decir, vea, utilice el embalse, el embalse equivalente, utilice, no sé, utilicelo hasta un 50%. Para este de acá de pronto va a haber una sequía, entonces utilice el embalse un 10%. Para este de acá utilicen un 20% y así sucesivamente vamos a tener una idea general de todo nuestro problema y vamos a hacer un despacho relativamente fácil. Pero entonces eso es lo que nosotros necesitamos ver, que estamos haciendo un equivalente y también nuestro sistema eléctrico vamos a asumir que todas nuestras cargas, que nuestra generación y nuestra demanda están conectados a un nodo único, que no hay restricciones de nuestro sistema de potencia para facilitar mucho más nuestro problema. Entonces ese es el despacho a largo plazo. Miren que el despacho a largo plazo, lo más importante de ese despacho es conocer más que todo los niveles de los embalses en cada instante o en cada subdivisión del problema. Eso sería todo. Entonces nos vemos en el siguiente video para hablar del despacho de mediano plazo. El de largo plazo ya ven que es relativamente simple. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.